vamos con el tutorial de beat cartel de la canción fiber empezamos aquí saltamos y doble cadera salto cadera doble cadera doble y cuatro caderas en balance 1 2 3 4 4 vamos adelante atrás me llevo la mirada y giro adelante y atrás saltito y dice tic tic son 6 6 arriba y arriba el saltito vale y adelante y 7 aquí cadera y creo que sí y rodilla 1 2 3 4 pero 5 6 7 8 y apuntó con pistola la cadera vale los que no están en flexión un poquito son impresionados wine 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 y salto con rodillas abajo y salto al lado uno talones las rodillas quedan abiertas en pie en cierro y subo y muy básico con hombros pero hombros pero pero vuelvo a saltar me llevo pierna atrás y bajo apoyo rodilla bajo hombros sub de culete y rodilla 4 1 2 3 4 balance 1 no voy al otro lado 2 3 en slide 4 en 6 son 8 hacia arriba 1 2 3 4 4 bajando en línea y 1 2 3 4 salto boom y ahora cierro al centro cambiando de brazo son 3 3 3 3 3 y un redondo de pecho de aquí no voy a un lado apoyo honda me voy al otro honda me vuelvo a ir honda y apoyo y apoyo brazos y los 6 en babel en rebote vale aquí rebote son cuatro tiempos bajo y disociación glúteos y disociación glúteos en cuatro tiempos pon aquí en salto y subo y cadera ahora con música ating, kin, salto y disociación glúteos y disociación glúteos en cuatro tiempos bajo y toque� masa sembrillas y disociación glúteos en covering el peso bajo y ab regeneración ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!